¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a PICA, Programas Inteligentes con Adolescentes. Tenemos un programa muy divertido, muy interesante, muy informativo para ti el día de hoy, jueves 21 de marzo. Estos son los titulares del día de hoy. Vamos a verlos. Hoy en PICA, estuvimos con Carlos Bigman, un joven que es un éxito como fotógrafo. Además, en nuestro Express, te traemos a los genies y ellos que han participado en el Torneo Nacional de Ajedrez Sub-12. Y en nuestra captura de jóvenes en la historia, ¿cómo era y quién fue Albert Einstein? Esto y mucho más en el programa que te informa y te entretiene. Y si no lo viste, ¡te lo perdiste! ¡PICA! Aquí en PICA estamos emocionados y muy agradecidos con la vida porque te vamos a presentar a un boliviano de oro. ¿Qué digo de oro? ¿De diamantes? ¿Qué digo de diamantes? ¿De petróleo puro? Él es fotógrafo, nadador, habla más de tres idiomas. No quiero decir nada más porque lo más importante y lo más sorprendente de él es que tiene un gran corazón. Vamos a conocer a Carlos Bigman, por favor. Una persona maravillosa y que sorprende con su buen humor es Carlos Bigman. Carlos nació en Bolivia. A sus 10 años se fue a vivir a Nueva Zelanda con toda su familia y allí se tituló como fotógrafo. ¿Qué pasatiempos tiene este joven fotógrafo? Amo a la fotografía con mis sentimientos. Un fotógrafo trata de recuerdos que tiene en la vida, así ya. Los ojos físicos no pueden ver la foto, pero el lente de la cámara sí puede. Bueno, el lente de la cámara puede ver más allá que los ojos físicos. A la pica, aquí estoy sacando flores porque es otra de mis pasiones. He visto flores de diferentes tamaños, de diferentes colores, otras espinosas, otras no. Bueno, este evento fue mi graduación del año 2010. Me titulé como fotógrafo profesional. A mí me gusta leer, aparte de leer, me gusta oír música. O sea, la comida mexicana me fascina. Me gusta ver mucho los álbumes, leer los recuerdos. Si les gusta la fotografía, luchen por eso. Yo me sé saco esta fotito, cómo la puedo bien mejorar. O sea, poner en otro lugar el contraste, el contour, la forma. Si les gusta, decirles a sus papis, pónganme en clases de fotografía. Me gusta la fotografía y quiero aprender más sobre la fotografía. Aquí me estoy alistando para ir a exposición. El discurso que voy a presentar en la inauguración, ya que estoy simplemente repasando. Y a ti, querida mami, también gracias por todo el apoyo que siempre me has brindado. Gracias por no dejarme ir al piso, por levantarme y permitirme volar. El amor es un sentimiento que tenemos todos nosotros. Los dos corazones se unen a uno y palpitan al mismo ritmo. Tanta gente que me dio una fuerza grande que me apoya y me aporta en todo sentido. Tengo una foto en blanco y negro y la foto me habló diciendo, bueno, Carlos, mira, yo soy un camino con árboles, un cindero sin nada, sin gente, sin nadie que me estorbe. Puedes ponerle el nombre A Walk to Remember. Así es un camino innominable. Es la primera vez que expongo estas fotos de donde vivo, de donde vivo actualmente. No importa lo que la gente les diga. Luchen lo que quieran hacer en el futuro. Pero no hagan lo que no les guste. Si les gusta algo, háganlo. Pero háganlo con amor, con esfuerzo y perseverancia. Aquí en Pica nos sentimos honrados de, en el Día Internacional del Síndrome de Down, contar con la historia de Carlos Bigelman. De verdad, muchas gracias, Carlos. Eres un ejemplo para todos. Invitar a que vayan a la exposición de Carlos, de fotografía, Nueva Zelanda Mágica, en la Galería Altamira, del 14 al 27 de marzo. Una gran noticia para Bolivia. Dos mujeres aspiran por primera vez al cargo de general. Sí, las coroneles de policía Cristina Cerruto y Lili Cortés, de la promoción 1982, cumplieron con todos los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de la Institución Verde Olivo. Y se encuentran en una lista de 18 postulantes al grado de general. Esperamos que les vaya bien en esta elección, porque sería un gran paso en nuestra posición de género como país. Y se armó la selección, pero no de fútbol, sino de expresidentes con nuestro presidente Evo Morales. Las ex autoridades estuvieron en una reunión de cuatro horas. Todo para planificar cuál va a ser la estrategia de Bolivia respecto a nuestro retorno al mar. Esta no es la primera vez que se reúnen los presidentes. Pero esperamos, y según los comentarios de ellos, sea la más exitosa. No sé qué decir, ya sé lo que... Pique estuvo presente en el torneo nacional de ajedrez sub-12 en la ciudad del Alto, donde los felices ganadores son Potosí y Cochabamba. Ellos van a ir a representarnos al Brasil y después, si Dios quiere, a Emiratos Árabes. Son todos unos genios. Vamos a verlo. Estamos jugando un torneo nacional sub-12 de ajedrez. Las competencias aquí son muy duras. Pica aprovechó para preguntar cómo anda el ajedrez en algunos departamentos. En Santa Cruz en Coliseo, ahí es donde entrenamos. En Tarija no hay muchas mujeres ajedrecistas. Si va a Potosí puede entrenar. Hay una asociación municipal de ajedrez y ahí se realizan los campeonatos mayores. Mi academia es AMBA. Y ahí el maestro es muy bueno. Enseña más divertido. También averiguamos sobre las técnicas preferidas de las y los ajedrecistas. Yo juego una línea de madraón. Yo juego apertura, gambito de dama y defensa pirk. Me gusta improvisar. Y cuando estoy con negras doy la siciliana. Ana Paola Condori de Potosí y Daniel Pinto de Santa Cruz salieron ganadores en este torneo nacional sub-12 de ajedrez 2013. Suerte en el Panamericano de la Juventud en Brasil y en el Mundial de la Juventud en Emiratos Árabes Unidos. ¡Un saludo para Pica! ¡Jóvenes en la historia! Albert Einstein fue un genio. Todos lo saben. Uno de los hombres más inteligentes del mundo que descubrió la teoría de la relatividad y que cambió nuestra forma de ver el universo. Pero pese a tanta, tanta, tanta inteligencia y habilidad, a Einstein le iba fatal en el cole y siempre se aplazaba. Y aunque desde niño tocaba de manera espectacular el violín, era malísimo en historia o lenguaje. Nuestro genio de todos los tiempos tenía dislexia. O sea, dificultades para leer y para escribir. Así que ya sabes, por más que te vaya muy mal en el cole, nunca te des por vencido. Siempre puede haber un genio oculto en ti. ¡Jóvenes en la historia! Este es el final de Pica Diario. Gracias por acompañarnos. Son los 8 minutos más entretenidos y divertidos e informativos de tu tarde. No te olvides visitar nuestra página web www.pica.com.bo Escríbenos, ese es tu espacio. Estamos en el Facebook, en el Twitter. Yo soy Teco, gracias. ¡Chao!